hola qué bueno que nos volvamos a ver espero que estés muy bien tengo una información muy importante que compartirte tiene que ver con el cloruro de magnesio que estuvimos viendo en el vídeo con un vídeo que ya te mostré de lo bueno que es este cloruro de magnesio para el consumo humano de lo bueno que es para nuestras vidas y cómo lo necesitamos y bueno también te mostré en otro vídeo cómo lo podemos utilizar para hacer gans de gans o superconductores de superconductores o mario alberto navarro de la fundación amenofis le llama a estos gans que también queda muy bien hacer sedimentos al hacer una combinar diferentes metales tenemos unos sedimentos que son muy útiles para hacer dispositivos de para tanto para salud para mejorar nuestra salud mejorar nuestra energía física y también para utilizar en dispositivos de energía ahorradores de energía ahorradores de combustible y bueno en este caso según su su terminología la terminología de mario alberto navarro le podemos llamar a estos gans de gans o superconductores de superconductores les podemos llamar sedimentos de sedimentos y estos sedimentos van a poder ser ideales para consumirlos en una cantidad muy pequeñita bueno y lo que te quería decir muy importante es que estuve analizando el tema este de cómo consumir porque realmente estuve consumiendo las el cloruro de magnesio y lo que sucedió es que me agarré una diarrea más o menos sentía un tremendo gusto a magnesio en la boca y bueno y casi un poco más y terminaba con el hígado en la mano o sea muy fuerte fue y empecé a pensar que algo no estaba haciendo bien y claro me puse a analizar la información que te dejé en este vídeo de del cloruro de magnesio y vi que el consumo son de 300 a 400 miligramos por día para una persona adulta así que para el caso de niños o jóvenes será un consumo mucho menor me puse a sacar a calcular a sacar las cuentas a calcular cuánto teníamos que consumir porque fui a la farmacia y me vendieron este cloruro de magnesio que tiene 33 gramos de cloruro de magnesio me dijeron esto ponerle ya viene para preparar un litro así que poner un litro de agua y se disuelve y lo consumir y me puse a analizar que no es un vaso de agua lo que tenemos que tomar por día de este preparado que hacemos porque porque en un vaso tenemos mucho más de 400 miligramos para tener una idea más o menos en un gramo en un gramo entran mil mil y gramos obviamente la palabra te lo dice mil y gramos entran mil mil de esas unidades dentro de un gramo entonces bueno me puse a sacar la cuenta y midiendo 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 llegamos hasta el 85 es decir 33 mil y gramos lo tengo que dividir en 85 partes para tener aproximadamente 388 mil y gramos por parte entonces te voy a hacer la cuenta en la pizarra mágica y bueno vamos a ver cuánto exactamente tenemos que tomar por día para evitar pasarnos te tengo que recordar también que en ese vídeo te conté en el exceso de esta material del consumo de estos materiales de este cloruro de magnesio el exceso genera los efectos opuestos efectos como si exactamente te faltaran estos minerales en el cuerpo es decir que la el exceso de estos materiales empiezan a generar un montón de efectos contraproducentes así que es muy recomendable evitar el exceso así que para ello es que te hago este vídeo y bueno vamos a ver si nosotros tenemos en un litro tenemos un litro de agua con 33 gramos de cloruro de magnesio tenemos que dividir en 85 partes para tener aproximadamente 388 mil y gramos así que tendríamos que consumir bueno eso el exceso el cupo máximo tenemos que recordar son 400 miligramos lo recomendable es entre 300 y 400 miligramos para una persona adulta así que vamos a tener 388 miligramos y de agua también entonces si tenemos 33 gramos en un litro de agua tengo que dividir el litro de agua en 85 partes voy a escribir con el negro porque un litro de agua en 85 partes 117 117 y bueno y más no pero aproximadamente 117 mililitros mililitros es decir que por día tenemos que consumir 117 mililitros de esta mezcla un litro de agua 33 gramos de cloruro de magnesio tenemos que consumir 117 mililitros de agua de este de esta mezcla por día para tener aproximadamente 388 miligramos y cuánto es eso cómo podemos hacer para medir eso y está difícil lo mejor es tener un medidor de mililitros de centímetros cúbicos también puede ser pero es mejor tener un mililitros mililitros de líquidos y vamos a ver mira en estas jeringas medidoras no sé si lo va a alcanzar a ver pero bueno viste que tengo ahí se ven las medidas tenemos 200 200 el número que me da es 0.0 1 1 1 7 así que acá tenemos litro centilitro 2 acá tenemos litro porque dividí 1 dividido 85 me queda cero punto cero 1 1 7 acá tengo acá tendría 100 mililitros acá tengo 10 mililitros así que 10 serían 10, 11 mililitros y eso es lo que tengo acá en una jeringa de estas tengo aproximadamente 60 mililitros hasta ahí a donde dice son 50 hasta donde dice, ves que ahí tiene un 50 dice 50 y yo lo que tengo que consumir por día son 11 mililitros o sea que son ese poquito nada más muy poquitito, que en un vaso mirá lo que sería, en un vaso sería sería eso en un vaso, mirá muy poquitito con este poquitito por día, es decir que un litro de agua un litro de este preparado que vamos a hacer de cloruro de magnesio y agua nos va a rendir para 85 veces o sea que tenemos casi 3 meses de consumo teniendo en cuenta un mes de 30 días y bueno tendríamos en 3 meses 90 días así que es casi 3 meses de consumo y bueno te quería mostrar eso para que para que lo tuvieras en cuenta que bueno tenés que ver la forma de si lo querés consumir exactamente es este poquitito muy poquitito y si no ver la forma de conseguir esto es una esto es una jeringa medidora que funciona para la tenemos para utilizar para esta la tengo para los GANS ves que acá tengo CO2 ZNO2 y bueno esta la utilizo para para la extracción de GANS y bueno fíjate que no es una jeringa que tiene para poner aguja acá es solamente una jeringa es extractora de líquido de fluido y también medidora porque tiene acá los mililitros para medir de a mililitro así que ese poquito es lo que tenemos que consumir por día este poquitito muy poquitito si te fijás y bueno respecto al video de hacer GANS de GANS que te mostré en el otro video acá tenemos nuestro GANS de GANS superconductores de superconductores en elaboración si te fijás que acá tengo bueno unos 3 unos 7 o 10 mililitros de GANS en estado sólido plasma líquido GANS de óxido de cobre y CO2 óxido de zinc y CO2 y en la otra tenemos mucho menos mucho menos cantidad y bueno y bueno y el resto plasma líquido en una tengo menos plasma líquido en otra más plasma líquido me quedaron apoyadas lo ideal es que estén más levantadas para que vaya cayendo pero bueno yo todavía no lo pude hacer así ahí tenemos el y este es el agua y yo te había dicho de 5 a 30% pero lo ideal va a ser que tengamos esa cantidad en este video te dije del 5 al 30% pero lo que vamos a poder hacer es preparar hacer el mismo preparado que hicimos para este que sería en un litro poner 33 gramos de cloruro de magnesio eso nos va a dar el 3.3% al 3.3% sería y vamos a usar ese mismo agua sin diluirla para tener una buena cantidad de de producción de sedimentos de sedimentos GANS de GANS nanomateriales de nanomateriales superconductores de superconductores elementos que vamos a poder consumir espero que te guste mucho este video y que lo estés haciendo pronto para poder colaborar con otros voy a estar haciendo poniendo a armar otros reactores más de esto mismo y bueno tal vez te muestro más adelante voy a poder seguir armando reactores para hacer CO2 y óxido de cobre capaz que haga uno de estos reactores también con óxido de cobre para ver cómo salen qué diferencias hay entre los diferentes materiales así que bueno era muy importante esto te quería aclarar eso que me equivoqué en este video que te dije de poner esto lo ideal es el ponerlo al 3% al 3,3% como nos dan el consumo para consumirlo y bueno tener mucho cuidado con el tema de evitar excederse con el consumo de magnesio porque puede ser perjudicial para la salud recordemos siempre lo ideal es mejor consumir alimentos que contengan de estos materiales de estos minerales para así mantener una una buena salud y bueno poder estar cada vez mejor en nuestras vidas espero que te guste mucho este video que lo disfrutes que estés bien hasta luego un saludo